¡Hola! ¿Qué tal estáis? Caliopeños, bienvenidos a otro vídeo más. Si habéis pasado por casualidad, mi nombre es Raquel. Y vamos a ver en este vídeo un avance de novedades de Mercadona que van a estar de la semana del 11 al 16 de julio. Y bueno, pues en cuanto al maquillaje, que llevo, bueno, pues un maquillaje sencillo, os cuento, porque además hay un productito que me ha sorprendido gratamente. Las sombras de ojos, estas que son de la marca McQueen New York, que las venden en YesStyle, los dejo por arriba el vídeo por si queréis ver un tutorial de maquillaje con ellas. Y la verdad es que están muy bien. Y tenéis un código de descuento en ese vídeo por si os apetece cualquier producto de YesStyle. Base de maquillaje, pues ahora con este calor y en verano, estoy con la infalible 24 horas Fresh Wear de L'Oreal. Yo tengo el tono 250, que me queda un pelín oscuro en invierno, así que aprovecho en verano que estoy un poquito más morena y es el que utilizo. El corrector, el corrector de ojeras, hoy he utilizado este de Sensilis, que es Never Ending Liquid Concealer, que es en formato lápiz y, bueno, pues me gusta mucho. Es el tono 01, el más clarito. Creo que hay dos tonos, creo, ¿eh? No sé si hay tres, pero dos sí. Luego, en cuanto a la Waterline y el delineador, he utilizado hoy este de Kiko, que es de la línea Intense Color Long Lasting Eyeliner, que es un verde que os he enseñado ya muchas veces, que, bueno, pues me hacía juego el verde con la camiseta, así que, pues allá que viva. Máscara de pestañas, bueno, máscara de pestañas es el producto sorpresa que, de verdad, no lo había probado nunca. Tenía una mini talla de la Bad Gal Bang, que es esta máscara de Benefit, que, bueno, pues nos dice que da más volumen, que alarga, etc. Aquí, bueno, pues veis la mini talla, cómo queda. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo porque me las noto súper largas, muy bien peinadas. Os voy a enseñar cómo es el bupillón. Tiene esta forma cónica y me ha sorprendido. Así que no había probado de Benefit ninguna máscara de pestañas. Había probado el producto de cejas, pero no el de pestañas. Y la verdad es que este me ha sorprendido, para bien, además. Luego, colorete. He dado este, en tono tierra, que es Lambredor, o Golden Amber, que viene en inglés y en francés. Es el tono 200 y, bueno, pues es un tono así, como tierra, dorado, muy bonito. Y la barra de labios. Pues barra de labios he dado esta, que es de L'Oreal, de, bueno, pues Plague Lively, colección Exclusive. Es de la línea Color Rich, Delicate Rose. Rosa delicado. Y, bueno, pues es un rosa así muy fuerte, muy potente, que en verano, pues, utilizo más. Y vamos con el avance de novedades. Bueno, día 11, o a partir del día 11, vamos a tener una crema nueva de vitamina E, que se llama crema de esferas, vitamina E. Que va a costar 2,75. Es una crema corporal. Nos dice que es una hidratante con un perfume con toques cítricos para uso diario. Que contiene ácido hialurónico, esferas de vitamina E, que es de rápida absorción, que sirve para todo tipo de pieles. Es sin alérgenos, es unisex, o sea que vamos a poder utilizarla hombres y mujeres. Y es apta para veganos. Esa, bueno, pues va a ser, a ver si os explicar. Va a tener como unas microesferas que a la hora de aplicar se van a ir disolviendo. Y esas microesferas suelen tener un contenido más concentrado de algún producto. En este caso, de vitamina E. Que ya sabéis que la vitamina E es antioxidante. Y, bueno, pues ahora en verano nos viene muy bien ese efecto antioxidante en la piel. Porque, bueno, pues ya sabéis que al tomar el sol y todo, pues hay un fotoenvejecimiento. Así que, bueno, pues por 2,75 me imagino que será del mismo tamaño que el resto de cremas corporales. Que no sé si es 200 o 250 mililitros. Y el envase es blanco y la tapa es así como anaranjada por la parte de arriba. Pasamos al día 12. El día 12 salen las dos paletas de sombras de la colección de verano. Bueno, os digo, la colección de verano la van a sacar así como salteada, ¿no? Como cada semana una cosita. Eso está muy bien como técnica de marketing, señor Roch. Porque así cada semana que vamos, pues al final picamos una cosa. Porque se nos hace menos dinero comprar una semana algo y otra otra que comprar todo de golpe. Así que, bueno, pero yo ahí lo dejo. De todas formas, los caliopeños somos responsables y compramos con cabeza. La línea de verano de maquillaje se va a llamar Amazonia. Y las paletas que salen a partir del día 12, a mí me llegarán seguramente el 13, el 13 o el 14. Pues las paletas de verano son Amazonia azul y Amazonia coral. Vienen 9 tonos. Es decir, va a ser similar a esto. Similar. En cuanto a que son así redonditas, vienen 3 en cada línea. Viene con una tapa. El dibujo es como una especie como de pajarito. Así muy bonito. Y una tiene, las 9 sombras son en tonos azules, verdes, tiene otra amarillo, tiene otra en blanco. Esa es súper veraniega. Que me parece muy bien porque ya está bien de sacar tonos tierra por todos los lados. Así que, esa va a estar muy original. Porque podemos tener tonos azules, verdes, amarillos, blancos. Además combina mates satinados y metalizados. Divina. Que cuesta 6,50. Que está bien de precio, no está mal. Y luego tenemos la otra paleta que es Amazonia coral. Que esta, bueno, pues es más del estilo que saca siempre Mercadona. Más común, ¿no? Esta tiene tonos marrones, tiene coral, tiene un azul, tiene rosas beige, blancos. Ya, bueno, pues para todos los gustos. Tenemos como una paleta más atrevida y como otra paleta un poquito más para uso diario. O pues unos tonos más estándar, vamos a decirlo así. Pues esa también va a ser así. Con los nueve tonos, con las sombritas. Y también tiene mates satinados y metalizados. Una, como os digo, la tapa va a ser en tonos azules. La otra en tonos coral y rosas. Y esa es una parte de la colección. Porque luego, a partir del 30 de julio, o sea, a últimos. Esto nos lo sacan ahora a mediados y a últimos nos sacan un bronzer para el rostro. Que vienen como dos tonos, uno más clarito y otro más oscuro. Que además viene con el dibujo del pajarito también en la parte central. Que es el tono clarito y el resto es oscuro. Un bronzer facial, bueno, pues ya sabéis que en verano, pues para dar ese toque como de sol. Y luego sacan dos labiales fluidos. En dos tonos. Los tonos son, uno tirando más a rojizo, entre rojizo y coral y otro más rosa. Así que bueno, pues tenemos dos tonos ahí para elegir. Eso lo van a sacar, como os digo, el 30 de julio. Y esa es la colección, hasta donde sé. Me falta un fijador de maquillaje, que normalmente lo sacan todos los años. Pero este año no lo han sacado. Máscara de pestañas ya nos sacaron. Ya sabéis, la Panoramic, la Vitaminada. Entonces, no nos han sacado mucho. Pero bueno, está bien que saquen las dos paletas. Esa es la colección de verano. Pero, como os digo, el 12 las paletas y a partir del 30 de julio los labiales y el bronzer. Luego el día 12 también, que si no me equivoco es martes. A partir del 12, es que siempre digo el 12, pero ya sabéis que depende de la zona. Nos sacan dos mascarillas para pies. Una es exfoliante y la otra es nutritiva. La nutritiva tiene aceite de argán, manteca de carité, extracto de camomila, macadamia. Bueno, es súper hidratante, súper nutritiva. Viene en un sobrecito. Y dentro tiene dos calcetines. Son de un solo uso. La exfoliante va a costar 2,50. Y hay que dejarla actuar unos 60 minutos. ¿De acuerdo? Y muy importante, no andar cuando lo tengáis puesto que nos podemos matar. Y armamos la de Dios es Cristo. La nutritiva, que es la que tiene esos extractos de macadamia, de argán, de carité, camomila. Esa hay que dejarla 20 minutos solo. Y también viene igual, con los calcetines para poner. Y esta pues es más llevadera porque son 20 minutos. También cuesta 2,50. Deciros que sale a partir del día 14, que es jueves, una colección de necesarios de caballero. Son de tamaño grande, de 7,50. Salen 3 y son así rectangulares, alargados. Uno es Raider, que es en tonos así oscuros. Otro es el Mountain, que es en tonos como verdosos y beige. Y luego el Palms, que es en tono beige y marrón. Bueno, pues estos, si necesitáis necesarios para caballero, 7,50. Eso es lo que va a salir. Luego, comentaros que van a dar de baja a partir del día 14, la colección Mosaic. Bueno, de Mosaic yo tengo la máscara de pestañas, que la verdad es que tampoco fue una gran colección. No me gustó mucho, de hecho solo me cogí eso. Pero por si hay algún producto que os gusta de la colección Mosaic, que sepáis que a partir del 14 la van a ir retirando. Y luego de la colonia Enchanted, la de color amarillo, que os dejaré por aquí una imagen. Van a cambiar la caja. La caja donde viene. O sea, el perfume va a ser el mismo, que es familia olfativa oriental a polvada, que vale 12 euros. Pero la caja, en vez de ser tan navideña, porque ya sabéis que la sacaron para Navidad, pues va a ser una caja más normal. ¿Vale? Renovar un poquito el envase. Más cosas. Deciros, también importante. Ahora en verano, del 27 de junio, o sea, ya, al 29 de agosto, Mercadona en algunas zonas va a ampliar su horario. Suelen ser sobre todo zonas turísticas. Van a estar de 9 de la mañana a 22 horas, a 10 de la noche. Y además, en algunas zonas, va a abrir los domingos de 9 a 3. Ya sabéis que Mercadona no tenía política de abrir los domingos, pero en algunas zonas va a abrir de 9 a 3. Entonces, como depende de la zona, o sea, me podría volver loca mirándoos uno a uno las localidades. Entonces, mi consejo, en el teléfono gratuito de Mercadona de Atención al Cliente, podéis llamar y preguntar el vuestro. Si es que abren los domingos y han cambiado el horario. Y en la página web de Mercadona, también, tenéis un buscador de tiendas, ahí os viene en cada tienda el horario. Porque, como os digo, hasta el 29 de agosto hay algunas que abren hasta las 10 de la noche, un poquito más tarde. Y en algunas abren también los domingos. Y esto es todo, que no es poco, ¿eh? Porque, bueno, en fin. Bueno, pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Dejadme en comentarios qué os parece esta colección así de verano, si vais a comprar algo. Bueno, pues oye, lo que os apetezca contar. Me os mando un beso súper grande y os veo en el siguiente vídeo. Chao. Chao.